Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Seas tú bienvenido, bienvenida o bienvenide al episodio número 85 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y como cada jueves para mí es un placer saludar a mi compañera, amiga, socia, al té de manzanilla de mi dolor de estómago, Anilu Pérez. ¿Por qué dijiste eso? Porque no se me ocurrió nada y vi el té. Qué mala onda, ¿eh? O sea, soy tu estomaquil. Dije té de manzanilla. Pero bueno, muy contenta de estar aquí en un capítulo más de Chateamo, ya número 85. Y pues atenta para saber de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy traigo mi suéter de señores. Ya veo, sí, yo también, ay, disculpen. De hecho es con el que se grabó el famoso stickers que anda rondando ahí por el WhatsApp de nuestro amistad. Tu modo de doña, baile de doña. Escríbanme este número y se los envió. Para que se convierta famoso, pero pues muy contenta de gorda. Obviamente no voy a poner mi número. No, pues no, imagínate todos los fans, los chatilovers que te van a estar escribiendo. Oye, ¿cómo estás? Así, y tú, no, no tengo tiempo, gordos. No tengo tiempo, pero muchas gracias. Pero gracias por tu interés. Gorda, pues ya llegamos al 85, 85. Así se dice en italiano. Sí, 85. Vamos a darle la bienvenida a Chemo. Bienvenido, Chemo. Muy atento. Todavía no está caliente, Chemo. Todavía no está caliente. Ya es conforme vaya avanzando. Sí, ya conforme vaya avanzando. Vamos a iniciar, como siempre, agradeciendo a todos nuestros patrocinadores, por supuesto. ¿Estrenamos patrocinador esta semana? Vamos a estrenar a Vality Consulting Group. Es correcto. Vality Consulting Group. ¡Qué mamá! Muchísimas gracias a Vality, la consultoría fiscal y contable que está lista para ti, para tus negocios. Si vas empezando en este mundo y no quieres deberle al SAT, Vality definitivamente es tu mejor opción. Puedes buscarlos tanto en su web como en sus redes sociales. Vete, invitamos a que vayas. Visites Vality Consulting Group y veas qué charcha. Que toda la información que tienen para ti, todo lo que hacen. Por supuesto, también a Maicitos León, Sonia Publicidad, inteligente, hipiosa, café. Y sin café, ya saben que las galletitas y el frío. De aquel lado están mis guantecitos que traía el día de hoy. Sí, por eso me los quité porque sabía que me ibas a decir, no te checan. Claro, yo no me traje los morados, porque sí, yo sí vengo hoy, pero toda de morada. Por supuesto, también Sonia Publicidad, inteligente, los tótems disponibles para ti, para mezclar la publicidad tradicional con las grandes herramientas del marketing digital. Calaver Sneakers, que nos regaló unos tenis bien chidos en el giveaway, que se regaló ya la semana pasada. Bueno, para cuando está saliendo este, ya son dos semanas. Sí. Ya son dos semanas que lo regalamos. También Diseño Óptico, que nos regaló unas micas ahí también en el giveaway. Y por supuesto, Cinépolis, Cinépolis Paseo Morelos, que nos regaló unos pasecitos. ¿Para el cine? Sí, pues para el cine. No se vaya aquí a crear una confusión. Sí, claro. Y tengamos estos conflictos. Muchas gracias a Cinépolis. Y por supuesto, Ochoca Producciones Audiovisuales, que gracias a ellos... Está esta producción tan hermosa. Está esta producción, nos vemos así de iluminadas, nos vemos así... De guapas. Te voy a invitar a que si ahorita estás en Spotify o en cualquiera de las plataformas... Me sentí maravilloso, ¿viste? Spotify, iVoox, Amazon... Recuerde que en los podcasts estamos... En todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar como XSense Podcast. Así es. Y ahí está todo el contenido de XSense. Pero los invito a que si nos están escuchando, dense una vuelta a YouTube. Que se den suscribir. Le dan a dar a suscribir. Y le dan a like en los videos. A que vean cómo nos vemos bien hermosos. Ajá, y para que conozcan también a Chemo. Y si ustedes dicen, no, es que no se ven tan hermosos, pues váyanse a la configuración y pónganle tantito ahí. Alta calidad. En alta calidad. Por favor. Y es más, y si lo pones en tu tele hasta los barros que traemos el día de hoy... Ah, qué llevada. Oh, no, mejor no. No le dejes en alta calidad, por favor. El bigote que no me he depilado, entonces ya... Que verruenza de ver. Una cosa maravillosa, ¿eh? Pero todo esto gracias a 8K Proyecciones Audiovisuales. Y también, pues recuerda que si quieres un espacio en el que platiquemos de tu marca, pues búscanos en XS Radio y por supuesto lo platicamos. Y aquí puede salir tu marca. Imagina tu marca aquí al lado de Chemo. Es correcto. Aquí mismo. Bebé de luz, ¿estás lista? Listísima. Queremos saber de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Todos queremos saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias a Chimino en la producción. Sí, claro. Chimino como siempre, al 100. Al 100. No al 100, al 200. Chimino siempre está... Esa es la pinche actitud que yo esperaba. A excepción de en Gossip Gordas. En Gossip Gordas la verdad nos ha funcionado mejor Cassiano. Cassiano sí ha sido más efectivo que Chimino. Nah, ¿cómo crees? Bueno, sí, lo corrí ya la semana pasada a Chimino. Tú no sabes, porque Chimino hasta nos hace señas obscenas durante Gossip Gordas. Se empodera el muchacho. Se empodera, se empodera. Entonces, pues ya. Y pues estén atentos porque a lo largo de este episodio también van a estar saliendo aquí cintillos con toda nuestra programación y qué día salen nuestros podcasts, pues para que... Para que estén atentos. Para que estén ahí atentos. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. Empezamos. Ya, arrancale. Después de este preámbulo de 25 minutos. Ya sé. En la mitad del podcast. Y nosotras. Ay, entonces nuestro otro patrocinador de Telas Poncho. No, Gorda, ya date, por favor. Ya quiero saber de qué vamos a hablar. El término fantasma se utiliza para designar aquellos seres fantásticos o no reales que son parte de la superstición y que son normalmente representados como personajes vestidos de blanco. Eso salió el día que yo googleé fantasmas definición. Esta es una de las primeras que salen. Ok. A su vez, también hemos aquí hablado de diferentes criaturas, diferentes manifestaciones, pero ¿tú sabías que existen tipos de fantasmas? Y no. Ah, ¿también hay tipos? Sí, claro. Mira, para todo hay clasificación. Existe una clasificación de fantasmas. Para todo hay clasificación, Gorda. El día de hoy vamos a conocer esa clasificación de fantasmas, cuál supuestamente es su tarea y también, por supuesto, la explicación que tiene la ciencia para cada uno de estos avistamientos. Ok. Entidades. ¿Estás listo? Listísimo. Muy bien. Date. Vamos a pedir todo el permiso para iniciar. Por favor, por favor. Primero que nada. No te pongas así. No te pongas así. Es que se movió mi... Háganle cuenta que nada me pasó. Se movió mi teclado y no me permite ver absolutamente nada. Listo. Ya estamos. Pero ya está. Muy bien. ¿Ya pediste permiso, Gorda? Sí, así es. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos. Los fantasmas suelen ser vistos como ánimas, espíritus de personas que pudieron vivir y que vuelven para hacer el mal, para molestar o incluso para traer mensajes a los que todavía viven en este mundo. Ellos, los últimos que... Ellos, los que vienen a molestar, son claramente unos de los personajes más interesantes para el ser humano, junto con otros seres dentro de lo que podríamos llamar como irreal o el más allá, como son... De ahí podemos desplegar los duendes, los monstruos. De hecho, existen estudios en el cual tratan como de investigar por qué a nosotros, los seres humanos nos llama tanto la atención, esa parte, incluso a los que nos gustan como esta, como lo paranormal. Ok, sí. Pasa como que entre más misterioso y entre más difícil sea de comprobar que no es... de comprobar una explicación, pues nos gusta. Entre más asusté... Mejor. Mejor. Nos encanta la mala vida, señores. ¿Por qué no? Somos raritos, de verdad. Somos raritos. Entonces, ahí se despliega esta lista de tipos de fantasmas y en qué se... en cómo los clasifican. En primera, en cómo se ven. Ajá. Visualmente, ¿cómo puedes decir? Ah, después de esto probablemente usted, usted, señor, señora, señorita, señorite, que está en casa, puede decir, vi un fantasma. Ok. Según la clasificación, los acomodan según el cómo se ven y el por qué o para qué se aparecen. Ah, ok. Porque no sé si has escuchado que dicen, ay, como que vi algo, pero no sentí miedo. Sí, 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 sí. Y recordemos que nuestro querido... Max. No lo conocen, vayan al episodio 60. Miren, aquí los voy a esperar. Que se vayan al 60. Aquí la referencia. ¿Listo? ¿Ya se fueron? ¿Ya vieron quién es Max? Se vio mal. Sí. Aquí la referencia. Incluso Max nos hablaba en su visita de ángeles, de demonios, de estas dualidades y que no solamente pues era por el nombre, sino por lo que te hacían sentir. Entonces, así es como se clasifican de fantasmas. Ok. Muy bien. Anilu, ¿tú has visto un fantasma? ¿Consideras que alguna vez has visto un fantasma? Así como ver, ver, ver. Sí. ¿Solamente has sentido un fantasma? Sí. Como de repente no sientes que como que alguien pasa y nada más volteas y dices, ah, ¿qué pedo? Pero no ves nada. Simplemente tienes la sensación de que algo pasó. Eso ahorita podría explicarlo la ciencia o la gente sombra. ¿Te acuerdas de nuestro episodio? Sí, claro. Pero así que yo diga, oh, un fantasma. No. O sea, una vez yo pensé, pero era un pantalón de mi hermano así, que parecía murciélago. Y yo dije, no manches, ¿qué es eso que está ahí? Y prendí la luz y era el pantalón así. Y dije, ah, ok. No es nada. Todo está bien. Muy bien. Ahok. 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 Sí. Qué error. XD, dice mi hija. XD. Te mando un saludo, mi amor. Pero, ¿tú sí? El primer tipo de fantasma, según esto podría yo decir que a lo mejor sí lo he visto, ya después de conocer esta lista. Porque el primer tipo de fantasma es uno al que llaman el orbe. El orbe. Ajá. Yo nada más me pregunto es, ¿de dónde sacan esos pinches nombres? Es que, fíjate, el origen viene por la forma en la que se dice que se ve. Ok. El orbe es el tipo de fantasma que se dice que más ha sido fotografiado de todos. Básicamente parece una bola de luz. Es por eso que es tan fácil capturarlo en fotografías. El color es generalmente blanco, aunque también puede ser azul. Según los expertos en lo paranormal, el orbe es el alma en movimiento de una criatura fallecida, ya sea humana o animal. La forma circular del espíritu lo ayuda a moverse más rápido de lo normal. Algunos expertos creen que el orbe es la forma más temprana de un espíritu que sale de un cuerpo muerto y que más tarde toma diferentes formas o podría convertirse en otro tipo de fantasma. Se cree que incluso con el tiempo puede adquirir la imagen de la persona que dejó o en la que se alojó. Y si tú buscas, si tú googleas fotos de fantasmas o orbe, te salen un sinfín de fotos, pero a su vez también son las más fáciles quizá de falsificar o de darle una explicación. Claro, un rayo de luz. Tú eres fotógrafa. Tú sabes lo que significa agarrar una luz, sobre todo con las cámaras, sobre todo las nuevas. Imagínate esta con la que grabamos, el cómo grabaría así en una total oscuridad una rueda de luz. Nada más pones una lámpara y ya. Exactamente. Exacto. Y puedes ponerla incluso como muy alejada y puede dar el efecto de... Sí, claro. Y ya nada más pones la cámara en un tripoide. En un tripoide. En un tripoide, tía. Y luego ya lo dejas en exposición, en bulbo y listo. El otro día confundíamos a la luna con una lámpara. Sí, claro. Mira qué bonita la luna. Exacto. Entonces, eso sí es fácil. Existen ciertos videos en los que se ve que está el recién fallecido y se ve, eso sí puede que sean un poco más complicados de quizá falsificar. Sin embargo, estos videos han sido como captados como con cámaras de seguridad, los cuales también podemos atribuir que la calidad no es la mejor. Sí, claro. Lo cual pues puede confundir cualquier otro tipo de movimiento. Se ven los cuerpos y se ve una rueda salir de él. Bueno, eso todavía te la podrá creer. Y es lo que se cree que es. Como este. Como esta. Pues es el alma. Esta parte temprana de un fantasma. El alma fluyendo. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Pasando a una dimensión desconocida. No es nuestro primer tipo de fantasma. Ok. ¿Has visto un orbe? No. La neta no. No, la neta. ¿Para qué te ando ahí y dices? Oh, sí. Este igual sí te causa un poco de ñañar. Porque es el comunicador. Guay, guay. Es de los fantasmas más comunes, ya que estos fantasmas quieren comunicarse con el mundo de los vivos, por lo que hacen sus mejores esfuerzos para hacer sentir su presencia. Por lo general suelen intentar interactuar con alguien de su familia o un amigo. Son capaces de aparecerse para transmitir un mensaje. Incluso pueden hacer que se sienta su tacto o se escuche su voz. Según los expertos, estos fantasmas son capaces de sentir emociones y verse como la persona que eran cuando estaban vivos. El problema de estos fantasmas es que nunca se puede estar seguro si son buenos o malos. A pesar de que tengan la imagen de alguien a quien amamos o perdimos recientemente. Debemos tener cuidado, pues podría haber un espíritu malvado adentro. Sí. A mí este... Eh... ¿Contaría como fantasma si en un sueño lo viste? No creo. No, porque finalmente si nos vamos como incluso como a la ciencia o desde la psicología, se supone que los sueños son representaciones de deseos o representaciones de algo, de anhelos. Entonces, yo no le llamaría fantasma. ¿Tú has soñado con muertos? O sea, ¿has soñado con gente que conscientemente despiertas y dices, ay güey, esta persona con la que soñé está muerta? Sí, pues por ejemplo soñé con mi tío Pepe. Justamente tenía un poquito de que había fallecido. Iba a aplicar la de Ananda. Y recuerdo muy bien que iba en el carro cuando mi mamá tenía el matiz. Íbamos como en la carretera, mi mamá iba manejando, mi papá iba de copiloto y yo iba atrás. Y en eso, en el retrovisor, veía la cara de mi tío Pepe que estaba al lado mío. Como el libro de piedra. Ajá, y que en eso volteaba y que empezaba a llorar. Así yo, eh, tío, te extraño, vuelve a mí, come back, ¿no? Y en eso mi tía me decía, tranquila güereja, estoy muy bien, tranquilos, la verdad que estoy en un mejor lugar, estoy feliz, ya no te preocupes. Eso, y lo, y recuerdo muy bien, traía una camisa de rayas, era, las rayas eran azules con blanco, así como las que del cocodruguito, ya ves, que son así como rayadas. Y este, y me decía eso, y me decía, tranquila, estoy bien, no te preocupes. Y que yo lloraba y que le decía, no, por favor, vuelve. Pero no, no, estoy bien sin ti. Ajá, y de hecho cuando me desperté, me desperté llorando, o sea, estaba yo, ah, pero lo vi tan real. ¿Cómo estabas? ¿Y viste chivino su dolor en su corazóncita? Y lo, o sea, lo vi muy real, pero a la vez me quedé tranquila de decir, bueno, ya está en un mejor lugar, ¿va? O sea, no sé si era. Oye, y por ejemplo, ahorita acabas de tocar algo, algo muy, algo curioso, porque tú lo soñaste y hasta sientes como esa, o sea, esa tristeza de que ya no está, pero también esa paz como de haberlo visto. Ajá. Ajá, ¿tú crees que de ver alguno de tus familiares, o sea, literal, supongamos que tú volteas y vieras a tu tío Pepe sentado en la silla que está ahí enfrente, te daría miedo? Y yo, este, o sea, sí me sacaría de pedo, pero. No, o sea, una cosa es que te saque de onda, pues porque claro, claramente. Pero entonces aquí explicaría, no sé si es bueno o es malo, y está con la cara de mi tío, ¿no? Entonces sí. Tú y yo tenemos una amiga. Sí. De la cual obviamente no vamos a decir su nombre. Pero. Pero. Hola, no. No, no la vamos a decir. Voy a hacer una aclaración aquí importante, no es Micheluna, o sea, que lo voy a hacer aquí, es otra amiga, otra amiga que tiene ciertos, ciertos dones, y te acuerdas que una vez nos platicaba que durante algo que ella estaba haciendo, escuchó la voz de su mamá. Sí. Y que tenía miedo de abrir los ojos. Sí, 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 sí. Y que al final sí la vio, pero que seguía sintiendo este miedo porque no sabía si era su mamá. O era alguien más. O era algo más. Sí, claro. Alguien más. Entonces yo digo que sí me sacaría un pedote y mejor le diría, ve a la luz, ve a la luz. Y ya, sí, la verdad, sí. Sí, sí. ¿Hay alguno de tus familiares que haya fallecido que no te daría miedo ver? Ahora sí que estamos pensando en que, porque es que aparte, ¿sabes qué? Las películas nos han hecho mucho daño. Sí, ya sí. Porque si recordamos películas, por ejemplo, como Sexto Sentido, nos muestran a las personas como murieron, pues. Sí, claro. O sea, no es tan como antes de que fallecieran. Pues no sé, a lo mejor mi abuelita me gustaría. Pero quién sabe. Pero quién sabe. Pero mejor ir hablando en serio, quién sabe. Sí. ¿Te acuerdas que yo justamente en un episodio yo les platicaba que había gente que había, que nos había tocado, que habían dicho que habían visto a alguno de mis abuelos y ellos ya habían muerto? Y nos tocó curiosamente con los dos, o sea, tanto con mi abuela materna como con mi abuelo también materno. Nos tocó que gente días después nos decía que los habían visto y ellos ya habían, ya habían fallecido. Sí, claro. Por ejemplo, mi mamá también soñó con su hermano que había, ya había fallecido y también soñó con él. Antes en mi casa teníamos una tienda y dice mi mamá que en el sueño que ella estaba atendiendo en la tienda y que de repente llegaba como un carro y que se bajaba mi tío Quique y que era todo de blanco. Se bajó todo de blanco, que la saludó y que le dijo, lurdotas, estoy súper bien y bueno, no recuerdo bien exactamente con las palabras, pero lo que dio a entender es que estaba bien y contento y que ya nada más se metió al carro y se fue. Ok, su hermano mayor, ¿verdad? Sí. ¿El que murió cuando tú estabas bebecita? Sí, tenía un añito bebé. No, era, ¿de qué tamaño eras bebé? Era un cajón de tamaño de una caja. Era un sol, señores. Pero, pero sí. Era un sol de los teletubes. Un sol de los teletubes. Pero pues bueno, así fue. Fíjate, ahorita viene el siguiente fantasma que podría ser quizá primo hermano del comunicador, del mensajero. El otro es el... Este se llama El Vengador. Ay no, qué miedo. Se dice que estos fantasmas tienen la misión de vengarse de algo malo que les sucedió cuando estaban vivos. Además de ser bastante comunes, estos espíritus son también bastante peligrosos, pues a la hora de vengarse no son demasiado selectivos con sus objetivos y pueden dañar incluso a aquellos que no están relacionados en ninguna forma con su muerte o el crimen por el que murieron. Por lo general tienden a desaparecer una vez que cumplen su venganza. Es imposible eliminar estos espíritus, se dice que hasta que el cuerpo se queme. Este espíritu me recuerda mucho a los famosos fantasmas de carretera. Sí, claro. A los que provocan accidentes o a los que de repente se les vio y alguien tuvo que frenar de repente y después viene una tragedia de esto. Incluso ya ves que hay historias en las que dicen de haberlo subido a su coche. Sí, 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 sí. Y que ahí de repente... Yo vendía mi carro después de eso. No, no manches, qué miedo. Imagínate, aparte, para empezar, ¿a quién se le ocurre pararse en la madrugada y decirle, sí, yo te echo ray? No manches, por más de que lo veas... Bueno, es que también ya vivimos ahorita en otra época, dirían las mamás. No, pero de todos modos. Pero antes el ray era algo súper común. Sí, claro, pero... Oye, tan solo recordar, digo, ya no pasa, pero no nos vayamos tan lejos. Entonces, aquí en León, ¿cuántos, neta, cuántos estudiantes no había que te encontrabas a la salida con su letrerito de a Guanajuato? Sí. Y te pedían ride. O sea, cuando yo... Lamentablemente ahorita ya nadie cree en la gente, entonces... Cuando yo... Yo me acuerdo que cuando yo llegué a estudiar aquí a León, este, que estamos hablando que fue hace como unos... Mucho tiempo, como en el 2007, que yo llegué aquí. O sea, sí es mucho tiempo, pero relativamente es a la vuelta de la esquina. Sí, claro. ¿Y sucedía eso del ride? No, yo recuerdo muy bien cuando fui a ver RBD, ¿recuerda? Es que es una experiencia sublime, cuéntanos. Una experiencia deliciosa. Y terminamos el concierto como a las 11 de la noche. Éramos dos escuinclas, mi prima y yo, y no teníamos con quién regresarnos. Y literal... ¿A dónde fuiste a Guanajuato? No, 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 no. Fue aquí mismo, pero eran las 11 de la noche. Imagínate, 11, 11 y media cuando terminó el concierto y nada más dábamos mi prima y yo. Y en eso vimos a otros chicos que hicieron como parada una camioneta. Y le dijimos, disculpen, ¿nos pudieron rayar y nos deja ahí en la deportiva del estado? Y nos subimos... ¿Dónde queda? O sea, ¿dónde cabe? Aquí no. El chiste es que nos subimos... Los que están escuchando, ni luces, señaló su cabecita. Y llegamos a las... Eran como, te digo, 11 y media y nos bajamos ahí en la deportiva del estado. Y nos fuimos caminando... Ahí vas con tu prima la que yo por ahí. Y nos fuimos caminando hasta su casa. O sea, bien aventureras. Yo sí me pasó que una vez, pero era de día. Y era igual, aquí en la ciudad. Que una chica, estaba yo en un semáforo, se acercó a mi ventana. Qué miedo. Y me pidió así, literal me suplicó que si la podía dejar en el cortijo. ¿Y lo dejaste? Y entonces, este... Pero así me suplicó. Ponle tú que eran dos, tres de la tarde. O sea, tampoco era... Tan tarde, pues. No era tarde. Pero me suplicó y dije yo, pues bueno. La subí a mí, a mi bochito. Y la dejé adelantito ya por el cortijo y la bajé así, pero aún así yo iba... Nerviosa. Yo iba nerviosa. Pues sí, no manches. Y eso fue como por ahí del... Mira, porque por lo menos yo era en la camioneta y estaba abierta en la parte de atrás. O sea, cualquier cosa yo brincaba. Yo la subí a mi bochita. No, yo brincaba y ya. Pero también, o sea, sí fue arriesgado. ¿Estás de acuerdo? Imagínate que esta muchacha me hubiera dicho, por aquí morí. No, cállate. Qué claro que también esta historia ya se ha empezado a convertir en un cliché. Sí, las clásicas. O sea, ya esta historia del fantasma en carretera que se sube a tu coche se ha convertido ya en un cliché constante. Pero sí hay videos de las carreteras que son muy, muy raros. Sí, y está de miedo. O sea, de carreteras que están súper, súper, súper solas. Y de repente... Y de repente ves a alguien ahí caminando. Sí, no son campesinos. Yo me acuerdo que hay un video. Hay un video, de verdad no recuerdo de qué parte del mundo sea, pero hay un video que van con una carretera parecida a la que platicábamos del desierto de los leones del kilómetro 31. Y yo lo, yo la vi y me dijeron, y decía el comentario, repite el video si no lo viste. Entonces, lo, o sea, lo repite. ¿Como tú súper obediente? No, sino que tenía como el, no el repetía, decía así como observa bien el video si no lo viste algo así. Porque pasaban el normal y luego pasaban uno más lento y luego otro más lento ya con un círculo. Y en ese video se veía la carretera súper sola y lo que se veía al lado del árbol era un niño. Parado, así, nada más. Un niño. No, me surro, me surro, me surro. Por eso, así es de noche. ¿Qué te da más miedo, una abuelita, una señora o un niño? Un niño. No sé qué tienen los niños. Sí, un niño, sí, efectivamente no sé qué tienen que se ven. O sea, son inocentes, pero si hablamos de fantasmas, es de miedo. Sí, los niños dan, sí son... Da mucho miedo. Da mucho miedo. Pero bueno, ¿cuál es el otro, gorda? El siguiente tiene un nombre raro y sé que hasta te vas a reír. ¿Cuál? El siguiente se llama... Hulo. El Buru Buru. Ah, no manches, iba por ahí, mira. Buru Buru. El Buru Buru. Ulu Ulu. Se dice que estos fantasmas... Te digo, ¿dónde ponen esos nombres? ...transmiten terror y ansiedad entre sus víctimas. Los fantasmas Buru Buru hacen que sus víctimas sufran tanto que incluso llegan a morir de un paro cardíaco. Este tipo de fantasmas se parece a la persona que eran antes de morir. En otras palabras, cuando ves a una persona que ya haya muerto, hay muchas posibilidades de que estés viendo un fantasma Buru Buru. Cuando son vistos, hacen que sus víctimas experimenten un miedo paralizante que ayudará a que el fantasma se vuelva aún más fuerte. Estos fantasmas nacen cuando las personas mueren por una muerte trágica. Que aquí encaja lo que hablábamos al principio, que es que te hacen sentir. Sí, es la sensación esa que sí te pone los pelos de puta. O sea, porque ahorita que hablábamos de familiares y probablemente ves a un familiar, te puede dar la ñañara. Pero al mismo tiempo puedes sentir quizá paz. O sea, quizá puedas sentir dentro de lo que cabe... Tranquilidad. Lindo, tranquilidad. Y... Pero cuando no conoces... Pero qué pasa cuando... No, o sea, qué pasa si a lo mejor es ese mismo familiar. Ah, bueno, y ya la sensación. Pero te da miedo. Sí, recuerda que tu cuerpo vibra. Sí, tú hazle caso a tu cuerpecito. Lo que sientas es lo que... Si de repente ves algo y dices... En el mes es mejor que corremos. Sí, o sea... Digo, tú dices corremos, pero pues si ellos vuelan valiendo madre. ¿No? Vi Gasparín muchas veces y sé que sí vuelan y atraviesan paredes. Fíjate que ahorita me acordé de un video que... Ya ves que yo soy fanática de estar viendo estas cosas en redes. Y de noche, porque aparte me toca la suerte de que me aparecen de noche. Era un video de... Que después me voy a poner a analizar bien, porque creo que subió más, para ver si hacemos algo parecido como el que hicimos con Mel, del analizar qué tan real es su caso. Porque bueno, en el caso de Joshua Luck, que siempre se me olvidaba cómo pronunciarlo, que fue hace dos episodios, veíamos muchas cosas en las que sí había sombras, había figuras, había... Había como... Siluetas. Siluetas. Y en este caso, que no sé por qué casualmente dan más miedo que en los que se ven algo, es el piche terror psicológico. Es un güey que cuenta que está en su departamento y que en su departamento quiere ayuda porque lo están... Lo están asustando y dice, y me están asustando en ese cuarto. Y es como de, ahorita empecé a filmar porque se empezaron a mover cosas. Y nunca se ve nada. No, no, no. Se ve mucho. Pero el punto es que se ve mucho del movimiento de las cosas. Se ve que suceden... Y el atrás de la cámara... Ajá, ajá. Con los hilitos. Pero lo escuchas a él tan asustado que te mete como a esta parte del terror psicológico. Sí, claro. Que no necesitas ver una sombra. O sea, tan solo él empieza a hacer algo de que se escuchan ruidos adentro de este cuarto. Y empieza a preguntar, ¿quién eres? ¿Necesitas algo? Y pum, un golpe de repente en la pared. Tú no estás viendo nada del otro lado, pero estás viendo el video y estás zurrado. Sí, claro. Bueno, abren la puerta y después de que abren la puerta, él dice, durante la noche puse esto en el piso para ver. Y automáticamente es la famosa prueba del talco con huellitas. O sea, ya se ve ahí como algo que había... Pasado. Que había caminado. Y cuando él de plano entra al cuarto, pum, de repente se mueve un mueble y pum, se cae una silla. O sea, empiezan a suceder cosas así de una tras otra. Y la reacción de él es como... Asustado. Es de que se está asustando. Qué buena actuación. Y está tratando de decir... Y está diciendo, ¿qué me quieres decir? ¿Quién eres? Lárgate de aquí, bla, bla, bla. Y en eso se ve como pum, la puerta se cierra de... Se lo avientan. La puerta se cierra de repente. Cállate. En el que claramente podría haber alguien atrás haciendo... Claro. Toda esta serie de movimientos. Ahora sabemos que hay, pues este, como luces que puedes controlar desde un teléfono. La televisión. Hay muchísimos... Trucos. Hay muchísimos artefactos ya de casa que puedes conectar a tu celular. Y desde tu celular los prendes, los apagas y todo este rollo. Haces todo. Pero el rollo de lo que tú estás sintiendo desde la parte del terror psicológico cuando el güey... ¿Tú simplemente no los ves? No, no lo veía. O sea, aunque no se vea nada... Y aunque no sea real... ¿No los ves? No. Bueno, los de Joshua Lack sí los viste. Ay, pues dos, tres, yo estaba así. Con los ojos tapados. Y con los oídos tapados. Es que cuando dijo con los ojos tapados se tapó los oídos. ¿Le haces así? Pero sí. Que por ejemplo, en este caso a lo mejor lo de este vato va a entrar más adelante que es en el polterist. Claro. Llámalos y ahí estarán. Este es el fantasma Shakchuni. Se dice que este es un fantasma que se encuentra típicamente en la región india de Bengala. O sea, es la primera vez que yo lo que un fantasma es como... De ahí, no más. Sí, es como decide en qué región está. De esa zona. Estos fantasmas se forman cuando una mujer casada... ¡Ey! Escándalo. Muere con deseos insatisfechos. Ay, no, pobrecita. Eso sí, qué triste de verdad, ¿eh? Al parecer, estos espíritus toman el control del cuerpo de mujeres adineradas, casadas, con el fin de poder saborear la compañía de su marido. Las Shakchuni generalmente usan zariz rojos y blancos y cubren su cara de esqueleto con un velo. Esta descripción a mí no sé por qué me recordó a la dama de negro. Sí, ya sé. A lo mejor por... Pues tendrías que ir para allá para ver si es cierto que existe. Creo que puedo vivir con la duda, fíjate. Ah, sí. O sea, no, la parte me identifican después como mujer rica. Imagínate. Imagínate el nombre. Nada más que van a decir, ah, pero casada no es. Ah, qué triste. Ah. Insatisfecho nomás. ¿Culo? De este no tengo nada más que agregar porque jamás había escuchado esa referencia. Sí, no, ni idea. Nunca en la vida. Lo dejamos allá en la India. Nunca en la vida. Este otro fantasma es muy común. ¿Por qué? Y es llamada la mujer de blanco. El fantasma, mi esposo. En general, la mujer de blanco suele ser una mujer hermosa y atractiva para atraer a los hombres. Sin embargo, este espíritu tiene otra forma que cuidadosamente queda oculta. Chupacabras. Y solo se deja ver cuando decide atacar. Su otra apariencia es horrible. En este caso, estos espíritus se ven como cadáveres con la piel gris y los ojos oscuros. Poseen fuertes habilidades sobrenaturales y a menudo secuestran a niños e incluso hombres adultos. Se dice que el suicidio originado por un desamor o la muerte a manos del amante son las causas por las que se convierten en estos fantasmas de mujer de blanco. Ay, esa me suena como... A mí me suena a la llorona. No, ya esta... Ay, se me fue el nombre de esta bruja. ¿Cómo es? La Banshee, no. Ay, se me fue el nombre. No me acuerdo ahorita. ¿De hechiceras? Sí. Ay, pero se me fue el nombre. La Banshee, no. Ay, por favor, díganme. Creo que es la misma que también el nombre... La Banshee, sí, es verdad, así como la Banshee. Que ya tú lo habías dicho alguna vez y te dije... Sí, claro. Y te dije, ah, también las dije. Y es que... Banshee. Banshee. Las Banshee. Ay, ay. Sí, que son estas mujeres hermosas. Y que se convierten en ese tipo de brujas por un desamor. Mira. O sea, les rompieron el corazoncito y vas. Bueno, en ese tipo de fantasmas. Sí, pi. ¿Cómo? ¿Así? No, porque se supone... Bueno, en Harry Potter, cuando las mencionan, incluso hablan de un canto... Las Banshees. ¿Banshees? Sí, son Banshees. Banshees. No sé si se pronuncian, pero así se escribe. Banshees. Ajá. En Harry Potter hablan de este tipo como de criaturas, porque ni siquiera hablan que sean como fantasmas o brujas. Hablan de estas criaturas que encantan a los hombres con su belleza y su voz. Y que hasta que ya tienen su completa atención, pierden esta figura atractiva. Ya de hermosa. Ajá. Sí, acá es una bruja que se convierte por desamor. Y ella va atacando a todas aquellas personas que sufren por amor. Ah. Para todavía llenar más su dolor. Oye, espérame. A todas... O sea, ¿ataca a todas estas personas que sufren por amor? Ajá. Sí, pi. ¿Y por qué las ataca si están sufriendo por amor? Pues para llenar más su dolor, yo creo. O sea, yo... A mí lo lógico sería que atacara a quien les hizo lo... Sí, ¿verdad? Por envidia. Sí, bueno, al final del capítulo ataca a esa persona. Ajá, bueno, para saber. Nada, ataca a esa persona que le rompió el corazón. Pero para alimentarse va atacando a aquellas personas que sufren por amor. Ok. Pues así hay las cosas. A mí me recuerda... Creo que... Creo yo, es mi percepción, que es otro estereotipo de fantasma. Porque tragedia, la llorona. Sí. O está mezclado incluso con brujas. Hay una historia, la voy a traer para un episodio, porque hay una historia muy en específico que hablan de supuestas brujas... Que son las llorona. Que secuestraban niños. Ok. O sea, que secuestraban niños. Pero este... Pero pues por lo poco que yo sé acerca de las brujas, como que así interesadísimas en las niñas. Pues no. Pues no están, ¿verdad? Pero probablemente hablen de estos seres. Podría ser, pues prepáralo, ¿verdad? Y de hecho están aquí, en Puebla. ¿Sí? Hay un... Las historias son de Puebla y de Chihuahua. Yo recuerdo a una amiga que decía que aquí en León habían y que se escondían en el Leones, en el colegio. Ok. Porque tienen unos árboles bien grandotes. Eran las monjas. Y decían que ahí había brujas. Y que obviamente que mucho cuidado para el mes de octubre, porque es cuando salían y buscaban niños. Pura... Bueno. Puras cosas así, bueno. Yo digo que eran las monjitas. Sí, yo también. Este fantasma me recuerda mucho al Leonardo DiCaprio. ¿Por qué? Porque se llama El Renacido. Ah, mira. Y lo mordió un oso. Y lo mordió un oso. Son fantasmas que se dan después de haber... Estos son los fantasmas típicos y que la mejor forma de ubicarlos es sexto sentido. Son estos fantasmas que no saben que están muertos. Ok. Están en el imbo. Debido a esta característica, este tipo de fantasmas es bastante diferente a todos los demás. Ya que estos espíritus toman la misma apariencia de la persona que eran cuando estaban vivos. No hay nada fantasmal en su apariencia. Su cuerpo es generalmente sólido e incapaz de atravesar paredes. Tienen peso, por lo que pueden dejar huellas mientras caminan. También producen sombra, a diferencia de la mayoría de otros fantasmas. No tienen un poder inhumano para mover o tirar cosas. Si se lesionan, sienten dolor y sangran como las personas normales. Ah, pues ese es un ser humano, ¿no? O es un zombie, podría decir. Este se me hizo muy extraño. Sí, pues. Ese no es fantasma. Es como decir, no te has muerto. Ajá, exacto. Pues no me ha tocado. Porque yo he visto demasiadas películas y algo pasa por lo que hacen que se den cuenta que están muertos. Recordemos a Bruce Willis en sexto sentido. Nunca la vi. ¿Qué? Ahora sí dile algo, Chimino. Es que no la vi. No sé que veía gente muerta. Yo veo gente muerta. Y ya, fue todo. O sea que no sabes en qué acaba. No. Te voy a dejar, tarea que la veas el fin de semana. No, no, no la voy a ver. Mejor dime en qué acaba. ¿En qué acaba? Ya dime. La mayor sorpresa de esa película. Si no la han visto y la quieren ver. Ya sé, el niño estaba muerto. No. Ah, ¿entonces? Bruce Willis estaba muerto. Y él era el terapeuta del niño. No manches. Para mí es una de mis películas fabs. ¿Y cómo se da cuenta el niño? O sea que... No. Bruce Willis se da cuenta. Ah, ok. El niño no veía muerto. Exactamente. En la historia, la historia comienza cuando Bruce Willis llega y un expaciente, él era terapeuta de niños. Ajá. Y un expaciente que ahora es adulto, llega a su casa, le acababan a él de dar un premio por su carrera artística, no, por su carrera profesional. Ajá. Y entonces el niño le empieza a decir que él le dijo que lo iba a ayudar y Bruce Willis, esa escena está muy chida porque él empieza a repetir los nombres de sus pacientes hasta que se acuerda quién es y cuando lo ubica, el ahora adulto, totalmente trastornado, le dispara. O sea, se ve que le da un disparo y después la siguiente escena es Bruce Willis leyendo el expediente de su nuevo paciente, que es este actor, ¿cómo se llama? John Alde Smith. No, ahorita no me acuerdo su nombre. Bueno, él. Que es Forrest también en Forrest Gump. Ok. Bueno, es famosísimo el famoso niño. Yo creo que hasta tú ubicas la cara aunque no hayas visto la película. Sí. Este actor. Y a partir de ahí empieza a tratar al niño porque es como distante, no tiene buena relación social y empieza a tratar al niño, crean confianza y llega el punto en el que el niño le dice esta famosa frase que le dice veo gente muerta. Y entonces Bruce Willis lo relaciona con su paciente al que le dispara al inicio y se da cuenta que su paciente, el antiguo, le pasaba lo mismo que a este niño. O sea, que es el mismo. No. Veía espíritus, veía gente muerta y entonces ahí es cuando él decide ayudar, ayudar por completo al niño y le cree. O sea, porque obviamente al principio es de, ay, está sufriendo delirios, bla, 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 bla. Y entonces él empieza a revisar cintas pasadas de cuando el que le dispara era su paciente y cuando le sube se da cuenta que se metían voces a sus grabaciones de terapias. Pues él grababa las sesiones de terapia y sube y se empieza a dar cuenta y es cuando le crea al niño. Ok. Y le dice pues que la forma que cree que él lo puede ayudar es que no los va a dejar de ver, pero que ahora los ayude a dar mensajes. Y hay una escena muy chida y al final cuando él está con su mamá y el niño le comparte a su mamá que ve muertos. Están en un accidente y adelante se ve que algo había sucedido y el niño le dice a su mamá, la persona a la que aventaron en la bicicleta está muerta. Y su mamá le dice así como de, ¿y tú? ¿Y tú qué no lo sabes? ¿Qué inteligente? Y es cuando le dice que, pues que la, y él le dice, le dice, ¿cómo sabes? Y él le dice, ¿por qué está parada aquí afuera de mi ventana? Y se ve ya la mujer así, o sea, ya el fantasma. Ajá. Y la mamá como que no le cree y en eso le empieza a dar un mensaje de su abuela. Mi abuela dice que tal, 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 tal y tal. Le creen y, pero durante todo este periodo, Bruce Willis era como que su esposa no lo pelaba, como que pues estaba como desencajado. Y al final, él, este, ya después de que le ayude al niño, es cuando él se da cuenta que todo este tiempo ha estado muerto. Y él como fantasma le ayudó al niño, se da cuenta que nadie lo veía más que él, se da cuenta que por eso su esposa estaba. Como perdida. Estaba como ida porque llega y la encuentra viendo la película de su boda y cuando ella se queda dormida y suelta la mano, lo que se le cae de la mano es el anillo de bodas de él. Y es cuando él reflexiona y se empieza a recordar que la puerta no abría, que le cerraban, se toca la espalda y siente la sangre de... De la herida. De la herida. Él era un fantasma que no sabía que estaba, que estaba muerto. ¡Qué fuerte! Pero bueno, pues ayudó, ayudó al muchacho. Está muy chida. Ahora ya la puedes ver. Muy bien. La podemos ver juntas y yo te digo en qué momentos decirle. Cero ojitos. No. Bueno, ya vemos. ¿Qué pasa? No. ¿Quién es el que sigue? Que realmente lo único que tiene son ciertos, este... ¿Cómo se le llama? ¿Jumpscare? El de repente... Pues con eso tenemos. Para no verla. No, mira. Hay una escena que sé que no volverías a ir al baño en mucho tiempo. No, no, ni me la digas. Ni la ves. Ni me la digas. No sé, te la voy a cortar. Por si ves un día sexto sentido. No la voy a ver. Se para el niño. Ajá. El niño va a hacer pipí. Porque imagínate lo que es saber que ves muertos. Se para hacer pipí. Y está haciendo pipí así de espalditas. Con mucho miedo. Y se ve de repente una sombra que pasa hacia atrás. Y el güey... O sea, el niño termina de hacer pipí. Se lo sacude. Sí, claro. ¿Cuál debe de ser? Pues aquí. Si no. Se regresa. Y entonces ve a un... Ve a un joven así... La cara totalmente normal. Y le dice... Ven. Sígueme. Sé dónde mi papá guarda la escopeta. Y cuando se voltea el fantasma... Un agujero enorme en la cabeza de él. Y es cuando se da cuenta que está muerto. Y se va súper asustado a meterse a su casita. No, no. Qué horror ver esas cosas. No volverías a ir al baño como en semanas. Sí, no. No, no. Ya vamos a acabar. Muy bien, guarda. Gracias. Este siguiente fantasma es el body hunter. Es el tipo de fantasma... Adivina qué. Con el cuerpo cortado. Que está buscando el cuerpo de un ser vivo. Con el único objetivo de poseerlo. Y controlar las acciones de esa persona. Se dice que después de tomar el control de la persona. El espíritu busca completar su tarea pendiente. Estos fantasmas pueden cambiar de un cuerpo a otro durante años. Hasta que cumplan su objetivo. Cuando estuvo vivo, el body hunter podría haber sido asesinado por alguien cercano. Estos fantasmas aparecen cuando su tumba es mancillada de alguna manera. O fue mancillado algún objeto que amaban cuando estaban vivos. ¡Qué, Tony! ¡Qué, Tony! Oye, ahorita que están hablando de objetos que son tomados por una persona. Me acordé del rosario de cuentas rojas de mi abuelito. Calla, gorda. Calla, ¿eh? Calla. Saludos. Saludos. Abuelo, todo está bien. Todo está en orden. Todo está en orden. Este pues como que no hay mucho que agregar. Ya que... Lo has dicho todo. No, aparte de que pues este... Es como entrar en un tema de posesiones. Que no los vamos a... Que no queremos tocar. Ustedes dirán, oye, Karime, pero es que en el pasado dijiste que cambié de tema. Por seguridad del equipo. Más detalles, escríbanme en Chateamo Podcast. Es correcto. Y pensaré si les cuento. Ay, bien sangrón a yo. Voy a ver. El siguiente es uno de los más famosos. El poltergeist. Sí, ese ya no la sabemos como en dos capítulos pasados. Los más favoritos de estos videos de las películas de terror y son los que son... Son los que son. Y son aquellos... Sí, inteligente. Ocupan las casas embrujadas. El poltergeist. En las películas... Se mueve por energías. Son... A menudo se pueden ver en las películas de fantasmas y se muestran como espíritus paranormales, arrojando cosas, levantando personas e incluso objetos. Este tipo de fantasmas básicamente buscan atención llevando a cabo acciones violentas. A diferencia de muchos otros espíritus humanos, los poltergeist no se crean cuando los humanos mueren. Estos son poderes demoníacos, independientes, y es por eso que no es posible acabar con ellos quemando o deshaciéndose de un cadáver. Son bien drásticos en esta lista. Ya sé. Queme el cadáver. Tienen que echar agua. Ahí quemen el cadáver. Agua, ven. Lita ella. Quemen el cadáver. Órale. Este tipo de fantasma, entre comillas, es la manifestación más común porque, si lo recuerdan, y como lo hemos dicho en otros episodios, es muchas veces más movido por la energía de los vivos que porque precisamente hay alguien muerto ahí. Sí, claro. Y creo que muy quizá, a diferencia de los otros de los que hemos estado hablando, científicamente el poltergeist ha sido muy estudiado. Y hay parapsicólogos que se han encargado de tratar de demostrar desde la ciencia que sí existen. Que todo es por tu energía malvibrosa. No, no, o sea, déjate de la energía malvibrosa. Sino que sí existen, que son manifestaciones totalmente reales. Este es el momento de la recomendación de que vayan a escuchar y a ver el, bueno, a escuchar todavía, porque ese nada más todavía estaba en audio. Sí. El del poltergeist de Einfeld. Sí, sí. Puro audio, pero ahí se ve bien padre nuestro logo. Pa' que lo guachen. Ahí este, explicamos súper claro. Y también en el que hablamos de un poltergeist estudiado fue cuando hablamos de los incubus. Porque recordemos que hablan de, hablamos al final de una mujer que había sido no poseída, sino abusada por. Agredida sexualmente. Agredida sexualmente por un, que todo inició como un poltergeist y de hecho la pueden ver en la película, la película que se llama El Ente fue basada en la historia de. De esta mujer. De esta mujer. Y incluso si mi memoria no me falla, igual y la riego, pero si mi memoria no me falla, tanto el caso de esa mujer como el caso del poltergeist de Einfeld fueron investigados por los mismos, con los mismos parapsicólogos o los mismos científicos. Creo que sí. Bueno, no sé. Si no me equivoco. No, porque ese que no fue en España y esto fueron. No, no, el Ente es de una mujer que estuvo, es que no hablamos en total, o sea, no fue el único tema que hablamos ese día, hablamos del incubus y del único caso demostrado que había era la de esta mujer. No me acuerdo de su nombre, pero la película de El Ente fue basada en este. Y acuérdate que el que pasó en España, desde nuestra conclusión, fue falso. Sí, fue todo creado. El de Vallecas, desde nuestra conclusión, fue que, fue que nuestra conclusión esté errónea, pero si no me equivoco tanto, el de Einfeld, y no, no, fueron los Warren los que lo investigaron. No, fueron nosotros, pero no me acuerdo. Fueron nosotros, pero estoy casi segura que fueron los, los mismos porque eran los, como que los chingones de, de la época. Muy bien. Y al final vamos a ver cómo lo explica la ciencia. Como, a ver. ¿Qué dice la ciencia? Hay estos puntos. La primera dice que pueden ser fallos cerebrales. Chingues. Así. Chingues. Mejor llamado, como puede ser, simples ilusiones ópticas. Ok. Algo que tú creíste ver. Ah, piche, peyote, de veras, ¿eh? Ah, que es la chinga. O como ya se hizo muy famoso aquí en León, un chingue. 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 Sí, es el peyote que te echaste. ¿Y luego? Se dice que, como en los programas de televisión nos muestran sobre fantasmas, es habitual escuchar al típico medium que ha visitado un antiguo campo de batalla o un lugar abandonado y tras pasar cierto tiempo ahí, ya sea en vela o a la interperie, asegura haber visto cadáveres o cosas ensangrentadas o cosas que se paran y pasan entre las sombras. Sin embargo, se dice que lo cierto es que la mayoría de estos encuentros con fantasmas no se limitan a aparecer de forma como incorpórea, es decir, estas sombras. Lo hacen incluso con la ropa que llevaban en el momento de su muerte, ya sea una casaca o un vestido o algo antiguo, y se aparecen en forma fugaz con pequeños destellos. Se cree que estos pequeños destellos son estas ilusiones ópticas que al final son ya formados por el tiempo que llevas ahí, por la predisposición que llevas, por todo lo que viene como detrás de lo que sucede al momento en que tú ves el fantasma. Ok, o sea que tu mente la cree. Exacto, tú mismo lo vas creando y cualquier situación que pase o cualquier ruido vas a creer que fue un fantasma, hasta incluso puedes crear una ilusión óptica de tal grado que digas, ay lo vi con un vestido de novia o lo vi con tal cosa cuando era un niño y lo vi con ropita vieja de niño. Se cree que esas son esas ilusiones ópticas y lo puede crear la predisposición e incluso el ambiente en el que se esté desarrollando. Supongamos que mañana nos invitaran a una casa y nos dijeran, es que sabes qué, en esta casa espantan en aquel baño de la esquina. Entonces de cierta forma tú ya vas predispuesto a que algo puede suceder. Y si ves cualquier sombra pasar, seguramente vas a decir que fue un fantasma, pero según esta explicación científica, es tu cerebro es capaz hasta de darle forma y vestido. La otra. Pues yo creo que sí, la mente es poderosa. Es una de la que ya hemos hablado. Otra explicación científica es la ya famosa parálisis del sueño. Ok. Se dice que durante este periodo de la parálisis del sueño o que se te subió el muerto, ocurre cuando nos despertamos de un sueño, pero lo saben, pero nuestro cuerpo aún no lo sabe. Somos perfectamente conscientes de que ya no estamos soñando, pero somos incapaces de mover un solo músculo. Es terrible. Aunque nuestra vida no corra peligro, pues los músculos respiratorios siguen funcionando de forma automática. La situación genera una gran angustia, teniendo en cuenta que suele estar acompañada de alucinaciones en las que mucha gente cree ver fantasmas. No en vano, la mayoría de avistamientos de espíritu se dan en la madrugada, cuando es más habitual que suframos este tipo de trastorno del sueño. Pues sí. Esto de la parálisis del sueño es una opinión totalmente dividida. Porque si recordarán en nuestro episodio que hablamos más a fondo de la parálisis del sueño, estaba así la explicación científica, pero también estaba una parte donde decía que sí y que se termina uniendo con nuestro tema de la gente sombra. Ajá. Que era el momento en el que... En que aparecían o los veías. En el que aparecían o los veías. Aquí lo interesante es que hay muchos testimonios en los que repiten haber visto lo mismo y terminan después surgiendo cosas que son de alguna forma inexplicables. Entonces, la teoría de la parálisis del sueño... Que no hay tanta ciencia, pues ahí... Sí, está dividido entre que sí, claro, es algo que científicamente se ha demostrado que el cerebro... Puede generar. Que el cerebro lo puede generar y se despierta primero tu cerebro y tu cuerpecito aún, ¿no? No reacciona. Pero quien nos hemos vivido es de la cosa más horrible que te puede pasar. Levántate, por favor, muévete. Te da muchísimo miedo, te da terror. Incluso aunque no veas nada... Sí, te da más... Sí, porque no te puedes mover. Porque aparte a veces también te pasa cuando... O sea, cuando estabas soñando. O sea, estás soñando y en eso tu cerebro despierta, pero tu cuerpo no. Ay, no. Y se te empiezan a... A mí nada más me ha dado como una vez. Se empieza a mezclar tus sueños... Y con todo lo que estás viendo. Con lo que estás pasando en ese momento. A mí me pasó en estos días... Y hasta le escribían y le dije... ¡Horrible! ¡Horrible! Y te da un miedo volverte a dormir. O sea, yo esa vez me sentía como en Ghost, la sombra del amor que veía moverse a las pinches sombras. Y regresabas y te volvías a ir. Y pero fíjate que tenía muchísimo que no me pasaba. O sea, te acuerdas... Ahora que fuimos a trabajar a Valle de Santiago, ¿te acuerdas? Que hasta le dije a Michelle Luna... Michelle Luna, me salvaste la vida en mi sueño. Porque en mi sueño... O sea, estaba yo teniendo parálisis de sueño. Pero yo seguía soñando. Fue un sueño dentro de un sueño. Así. El origen, señores. El origen. Le pusieron una idea. En mi sueño... En su cerebro. O sea, estaba yo teniendo una pesadilla, ¿no? Entonces, sucedía algo feo. Y de repente, dentro de mi mismo sueño, despertaba y yo decía... Es que estaba soñando feo. Pero yo seguía soñando. Sí. Y entonces me da parálisis del sueño. Y no le hiciste así. Para ver si era realidad de sueño. A ver si era realidad de sueño. Y volteaba... Y estaba Michelle Luna a mi lado y yo volteaba y le decía... ¡Despiértame! Michelle con sus poderes de evidente. O sea, me leía... Sí, te dijo... ¡Despiérate! Y me decía... ¡Despierta! Todo está bien. Y desperté tanto en mi sueño como en lo real. Y yo... Eso es lo que ya estaba soñando. Michelle Luna. Todo está bien. Pero es horrible. La última vez que a ti te pasó también fue horrible porque... En tu... Durante tu parálisis... ¿Viste la cara de alguien que conocemos? Sí, eso fue horrible. Pero yo digo que ese sí fue real. Oye, apareció después una pluma... Una pluma blanca. Blanca. O sea, mi puerta estaba... Bueno, pero cuéntales... Porque yo sé... Yo sé el contexto. ¿Nos van a poner contexto, please? Pues bueno... Cuéntales qué soñaste. Resulta de ser que soñaba que una persona que conocemos se paraba enfrente de mí y que me empezaba como a tirar hate. ¿No? Y que yo le decía... Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué me hablas así? Como que me empezaba como a tirar como maldiciones. Digo, no maldiciones como groseras, ¿no? Así de chingas, no. Sino... Oye, pero... O sea, dices que te trajo maldiciones. ¿Cómo era? Sí, como... ¿Se te decía palabras raras? Ajá, como palabras raras. Y yo le decía... Pero ¿por qué? O sea, ¿qué te hice, no? Si hasta somos cómplices. Ajá. Y que yo intentaba moverme y no podía. Pero conforme ella me estaba... Ella o él... Ay, ya. Me estaba diciendo eso. Bueno, era una conocida nuestra. De repente... Yo recuerdo que estaba así acostadita de lado. Y que la veía y le decía... Pero ¿qué pedo? O sea, ¿qué te hice, no? Sentía... Conforme me estaba peleando con ella... Sentía como alguien se acostaba... Y me empezaba a tocar. Y yo decía... Inga tu mauser. Inga tu mauser, ¿no? Y yo... Y yo en eso empecé a repetir. Inga tu mauser. Por dos. Empezaba a decir... Soy luz, soy luz. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Y de repente... Me quedé dormida. Pero fue tanto como mi... Oye, porque aparte a una ya le metieron un miedo con el Padre Nuestro. Sí, ya sé. No sabes qué decirlo. Entonces... Pero fue muy extraño porque de verdad... Y no me podía mover. O sea, no me podía mover. Y nada más sentía como me estaba tocando esa cosa. Pregunta. ¿Estabas con los ojos abiertos? O sea, cuando tú veías a esta persona... Es que yo recuerdo que tenía los ojos abiertos. Pero no sé si estaban abiertos. O era parte de mi sueño. ¿Estás de acuerdo? Ok. Yo sí recuerdo que los tenía abiertos y que lo veía... O sea, parada en mi cama. Ok. A la persona que te estaba mal diciendo estaba parada en tu cama. Ajá. O sea, estaba... ¿Has de cuenta? O sea, pregunta. Era como si tú estuvieras acostada. Sí, y ella estaba enfrente. Y ella estaba enfrente parada en tu cama. Ajá, diciéndome. Y yo dije... ¡Ah, madre! Yo siempre imaginé que nada más como que veía su rostro. ¡No! Estaba parada. ¡Qué miedo! Y entonces de cuenta que ya el chiste es que decía... Soy luz, soy luz. Y me quedé dormida, ¿no? Oye, pero entonces no despertaste. No. O sea, no... Aquí va a andar bien. ¡Hija, la chiqueta si despierta y si está! No, yo me volví a jetear. Y yo me seguía repitiendo soy luz. Y les dije... Quedé dormida. O sea, tu forma de estar segura fue volverte a quedar dormida. Jamás despertaste. O sea, jamás te pasó el que... No, el que despertara y viera como que... Porque incluso hace poco platicaba yo con Chimino y Chimino tuvo parálisis del sueño hace como unas semanas también. Y que dijo, es que no manches, me dio parálisis del sueño. No, no, no. Y cuando te despiertas y te despiertas así de... Sí, claro. No, yo me volví a... ¿Tú nunca te despertaste? No, me volví a dormir. ¡Qué pinche rara eres! Yo dije, nada más, es que me iba a dar más susto ver algo. ¡Me iba a dar más susto! ¡Qué bonita! Y ya me dormí y ya cuando desperté, como que dije... ¡Pinche sueño más raro, no manches! Y ya empecé a sacudir mi camita. La atendí y cuando me agaché para sacar mi chancla, que veo la pluma blanca. Y yo... ¡Oh! Entonces fue real. Y yo dije, ¿qué está pasando? Porque para esto mi puerta estaba cerrada, mi ventana estaba cerrada. También del cuarto de mis papás, por lo general siempre cierran la ventana. Entonces era como imposible que una paloma entrara, ¿no? Y me dejara ahí una pluma. Oye, pues ya ves que justamente fuimos a ver a mi abuelita en estos días. Y espérame, y aparte mis almohadas pues no son de plumas. Ah, cabe mencionar. Acabe mencionar. Porque somos... No son de ganso. Entonces, este... Porque estamos en contra de tener... Entonces era muy raro ver una pluma ahí. Claro. Abajo del cama. Y no era como la de las palomas, que son como grisecitas. Exacto. Bueno, vamos a buscar la foto. Si todavía la tienes, se las pones aquí. Sí, para que la vean. Para que vean la foto de la plumita. Y obviamente ya después contactando con nuestras amigas que saben más de esto. Y le dijeron, oye, sí, alguien te fue a... A visitar. A visitar. Y a mí es mucho de ángeles. O sea, las dos veces que Michi Luna le ha dicho, hay un ángel... O sea, que hay algo con ella o algo pasó atrás de ella, siempre es un ángel. Sí. Y conmigo siempre es, hay un muerte, hay un ente, hay un chino alto, moreno, que... Qué bonito. El otro día, Michi Luna me escribe y me dice, amiga, hay una persona alta, morena, china, atrás de ti. Michi no estaba aquí en cabina. Y yo, oye, ¿qué quiere? Me dice, no sé, no me dice nada. Solamente me está dando una libreta verde. Y yo, una libreta. Y le mando una foto de mi libreta y me dice, sí, es esa, pero no sé qué quiere. No sé qué fue peor. Esa o el día que estaba aquí, me volteó a ver y me dijo, hay un ente atrás de ti. Y se agachó. Ajá. Sí, no. De hecho, si ustedes se preguntan por qué Michi Luna no viene a este... Estuvo en uno y no hablamos de nada paranormal. Michi Luna no viene. Dirán, pues, invítala. Si ella le habla de eso, invítala. Precisamente porque ella tiene esta... Este don, pues. Este don o esta sensibilidad, llamémosla. Ahora, cuando hablamos de este tipo de temas y ella está aquí, para ella es muy... Se le presentan más rápido ahora. Es muy complejo y se le puede presentar algo que ella no quiera o no le guste ver. Sí, o no tiene ganas de mandarlo a la luz. Nuestra querida Michi tampoco es. Sí, un día así volteó y me dijo, hay una persona muerta detrás de ti. Lo mandamos a la luz y yo, sí. Ay, no, ahorita no. Pero bueno, así las cosas. Pero bueno, así las cosas. Y pues ya. Así la parálisis del sueño. Bueno, la siguiente explicación es muy curiosa porque la siguiente explicación es intoxicación por monóxido de carbono. Ay, chinga. Esto tiene una explicación del por qué ponen esto como una explicación científica de ver algún fantasma o ver algún tipo de manifestación. Esto dice que en 1921, el oftalmólogo William Wilmer publicó una investigación sobre una casa encantada en el American Journal of Ophthalmology. Espero que así se pronuncie. Si no, Marta de Baile, ayúdame. El doctor investigó los sucesos ocurridos en la vivienda de la familia X. No ponen el nombre de la familia por seguridad. Así se llama X. Todos los miembros de la familia aseguraban que en la casa se escuchaban sonidos de portazos. Los muebles parecían moverse y se oían pisadas en las habitaciones vacías. Todo suena como un poltergeist. Los niños sentían extrañas presencias y uno de ellos aseguraba haber sido atacado por una persona extraña. La madre llegó a tener una visión fantasmal, pasado el tiempo, se dio cuenta que todas sus plantas se habían muerto. Fue entonces cuando descubrieron que había un fallo en el horno de la casa que estaba expulsando gas. Y así, Wilmer descubrió que la familia X sufría de envenenamiento por monóxido de carbono y esto les estaba provocando las alucinaciones visuales y auditivas. Es como un peyotazo, entonces. Algo así, díganme. Y la última explicación es infrasonidos. Un laboratorio médico es un sitio inusual para las apariciones fantasmales. Pero en 1998, el profesor de la universidad, Hovetree Big Taddy, llegó a pensar que quizás los creyentes en lo paranormal estaban en lo cierto. Sus compañeros se quejaban de que notaban escalofríos como si una presencia sobrenatural pasara a su lado rozándoles. La señora de la limpieza aseguró haber visto extrañas presencias por la noche y el propio Taddy tuvo que admitir que una noche que estaba solo tuvo una alucinación. Cuando Taddy empezaba a dudar de su profundo escepticismo experimento, surgió un nuevo fenómeno. Mientras sostenía una herramienta en la mano, ésta empezó a vibrar. Entonces se dio cuenta que solo se movía en el centro de la habitación, nunca en los lados. Y empezó a atar cabos. Descubrió que habían instalado un nuevo ventilador en el laboratorio que generaba una frecuencia de 19 Hz. Imperceptible para el oído humano que detecta los sonidos a partir de los 20. O sea, de los 20 Hz, no de los 20 años. Pero que provocaba extrañas vibraciones en el centro de la sala. En un estudio publicado por Journal of the Society of Psychological Research, al que llamó The Ghost in the Machine. Taddy calculó la frecuencia generada por el ventilador que al rebotar en las paredes del laboratorio, confundía a los trabajadores con las vibraciones. En cuanto el investigador apagó el ventilador, desaparecieron todas las situaciones fantasmales. Más tarde, Taddy realizó estudios de infrasonidos y comprobó que algunos lugares tradicionalmente encantados, como el muy famoso Castillo de Edimburgo o el sótano de la Catedral de Convertí, tenían también ondas similares al lado de su laboratorio. Entonces esta es otra explicación. Infrasonidos. Sonidos que no alcanza a detectar el oído humano, sin embargo, las vibraciones que causan, que provocan, si causan o alucinaciones o este tipo de movimientos inexplicables. Y estos son los cuatro puntos con los que la ciencia explica los fenómenos fantasmales. Pues también podría ser, ¿verdad? Sí, claro, todo es probable. Créeme que a lo mejor cuando más vas investigando de estas cosas, más escéptico te haces. Pero también cuando algo pasa es más... ¿Qué más qué? Es más... Más qué, Taddy, más qué. Más qué, más qué. No me hagas reír con eso. Sino que cuando hay algo que realmente... Algo que es real, es ya más complicado ponerle una explicación científica. Es decir, cuando tienes ya más cosas que puedes descartar y ya las descartaste, dices... Ok, sí, ya, se me acabó. Sí, claro, ya te quedas con... Fue algo paranormal. Es como cuando escuchas algún ruido, aunque te dé un chingo de miedo, mejor busca la... No hay ondas infrarrojas. Mejor busca la razón. Por ejemplo, el día que se nos movió la luz, no hubo explicación alguna para que se haya movido. No la teníamos. No, la verdad no. O sea, ese día por eso nos sacamos tantísimo de onda, porque no la teníamos. Sí, nuestras luces tienen un control, pero el control está guardado... Y sin pilas. En su bolsa y sin pilas. O sea, es imposible. O sea, sí hay forma de que nuestras luces se muevan de forma inalámbrica. Sí, sí la hay. Pero en esa ocasión... Es más, creo que nunca hemos usado el... No, de hecho está también su bolsita. O sea, no había una explicación para que se haya movido la luz. Entonces, de ahí sí surge el... Algo raro sucedió aquí para que la luz se moviera. Hay ciertos ruidos que hemos escuchado a los que les empezamos a poner ya la razón. Ah, pues es que se escucha esto porque arriba sucede tal cosa. Sí, hay cosas o... Ah, pues sucede esto porque aquí al lado el vecino hace tal cosa y así es cuando se cuela el... El ruido. El ruido. Por ejemplo, aquí nos pasa que en la oficina hay constantemente un... Del lado de nuestra sala de juntas hay constantemente un golpeteo que nada más no hemos encontrado el... ¿De dónde viene? El origen. Probablemente sea algo no sobrenatural. Ajá. Pero hasta la fecha... No lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado el origen. Pero yo les recomiendo que si surge algo fantasmal en su casa, traten primero de... De descartar todas las posibilidades. De descartar todas las posibilidades para que después puedan decir, Ay, tengo un fantasmita. No vayan a salir como el Joshua Lu que dice, es que me sigue. Ajá, sí. Me cambie de casa y me sigue. Sí, claro que. Gorda, hasta aquí nuestro episodio de Chanesa. Hasta aquí nuestro reporte. Muy bien. Hasta aquí nuestro reporte. A like it. Me gustó, gorda. Hoy aprendimos más de fantasmas, pero también a poder descartar... Cualquier posibilidad. Cualquier posibilidad y... Pues tampoco dejarnos llevar por estos casos paranormales. Extra... No, no. No calla. Los derechos de autor, gorda. Bueno. Muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Se los voy a decir. Vality Consulting Group, Maicitos León, Sonia Publicidad Inteligente, Diseño Óptico, Calavero Sneakers y Cinépolis... Y Cinépolis... Paraísos no existen. Cinépolis, paraísos. Paseo. Paseo. Paseo Morelos. Yo soy bien segura. Cinépolis, paraísos. No dime, no hay en palacios. Por eso. Paseo Morelos. Paseo Morelos. Así es. Y si, ¿verdad? Ya los dije todos. Y 8K. Ah, y 8K, el más importante. Por el que ustedes nos están viendo y escuchando. 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 Porque yo les tengo que borrachar. 8K Producciones Audiovisuales. Muy bien, gorda. Pues ahí están todos nuestros patrocinadores. Para que también lo sigan y les den su like. Recuerden seguir toda la programación de Exsense Radio en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Exsense Radio en todas nuestras plataformas. Las de podcast nos encuentran como Exsense Podcast. Ahí van a encontrar todo nuestro repertorio. Y en YouTube como Exsense Radio para que ahí entren, se suscriben y le den like. Y comparten. Muy bien. Porque dicen en el Oye Freaky que compartir es vivir. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos visto y escuchado. Y como cada jueves, yo te busco y te pregunto. Chao, te amo. Chao, te amo. Chao, chao. 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 Esto es una producción de Exsense Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exsense Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Así como en Exsense Radio.com. Comparte.